Bueno, Don Fulvio. Caramba, amado, cojas el don. A usted no le gusta el don. Parece que a ti te dieron mucha pela, porque cuando a uno le daba una pela, le decían, don fulano, venga acá. Y ahí mismo te afueteaban dos o tres cosas. Generalmente el que don no goza, como que está muy encombrado y no goza. Lo que es eso de ponerte don cuando te iban a dar una pela o decirte el nombre completo. Fulano de tal, completo, ya se sabía que había problema. Bueno, hoy quiero compartir con ustedes alguna cosa que pasa en mi país y también el uso de los recursos del Estado en favor de candidatos oficialistas y chantajes que se están dando y recursos que se están dando también para favorecer esos candidatos. Primero yo quiero que Producción me ponga el primer video que yo le envié sobre el joven que está haciéndole algunos arreglos al frente de la casa subido en una escalera y van unos atracadores y simplemente lo despojan de la cartera y lo despojan de su celular de una manera vil. Un ejemplo de lo que está pasando. Lo que está pasando en mi país en condiciones de seguridad ciudadana es para que no exista en la mente del dominicano la posibilidad de continuar con el PLD en el poder. Usted tener que llenar su casa de hierro. Usted tener que estar con el corazón en la boca hasta que sus hijos lleguen de la universidad a su casa. Usted tener que estar con una motofobia ya imprimida que usted ve un motor y cree que lo van a atracar o ve una sombra que se le acerca y cree que lo van a atracar. Todo ese estado que nos ha quitado hasta salud con relación al miedo y no se hace nada usando entonces todos los recursos habidos y por haber para beneficio propio y para beneficiar a otros de su mismo de su misma claque que quieren llegar e inquistarse en el poder o quedarse ahí. Este pueblo dominicano tiene que pensar lo que va a ser en esta oportunidad que se le brinda al ir a ejercer su derecho al voto y pensar bien porque no es posible que nosotros estemos premiando aquellos que nos han arrebatado todo aquellos que han destruido nuestro país aquellos que quieren vender hasta el último pedazo de nuestros mejores recursos naturales no es posible continuar así. Vamos a ver este ejemplo de este joven como es víctima de esta falta de seguridad que existe en mi país simplemente un ejemplo ¿tiene audio? ¿y eso es aquí? no, eso es eso es simplemente usted no está seguro en ningún lugar es un ejemplo ¿ese video eso es aquí en República Dominicana? un ejemplo de tantos no, aquí no se usan esos motores eso es una ilustración no pero mira eso fue un hecho pero hay que yo ajá, sí, pero yo estoy de acuerdo este video lo subió el nuevo diario lo que no se ha determinado si es en República Dominicana yo estoy de acuerdo yo estoy de acuerdo en que suponiendo que esto sea aquí vamos a partir de la idea de que fuera aquí yo estoy de acuerdo en que tú como oposición utilice estos este mecanismo como una forma de arengar a la gente para que vote por tu propuesta política ahora siendo injundioso y equilibrado eso no es una responsabilidad del PLD de la manera como tú lo estás planteando ¿por qué? porque el aumento de la delincuencia en un país en una sociedad no se da de la noche a la mañana eso es un proceso es un proceso en el cual tienen responsabilidad todos los gobiernos que en 20 años sí pero también el partido revolucionario dominicano también es responsable también es responsable tú sabes totalmente de acuerdo contigo tú sabes dónde está la gran responsabilidad la gran responsabilidad está en que cuando vimos que la delincuencia iba en aumento no hemos sido capaces de organizar de orquestar de armar un programa un programa de política criminal adecuado el único candidato que lo escuché hablando y después me decepcionó lo escuché hablando de un de un plan de política criminal fue a Danilo Medina cuando era candidato en el 2012 fue su primer ¿verdad? sí en esa fecha él lo dijo en una entrevista que le hicieron en la Z101 y yo de alguna manera me alegré mucho porque dije bueno por lo menos vamos a tomar en cuenta vamos a tomar en cuenta una serie de medidas que deben de hacer o deben implementar los estados para controlar y evitar la delincuencia que es la razón de ser de un programa de política criminal entonces nadie ha hecho nada por ejemplo mira nosotros yo estuve abogando durante mucho tiempo incluso con los procuradores que tuve de que los atracos esos atracos que crean muchos ruidos esa cosa como esa mira ese muchacho lo único le quitaron la cartera y le quitaron el celular pero ni siquiera lo amenazaron yo no vi que tenía pistola el tipo no me di cuenta el tipo se desmonta con unas pistolas aunque yo no me fijé pero bueno no el tiempo menos son cuatro minutos hay tres minutos que lo ha usado a mí oye esto oye esto entonces que entonces que que fue que sucede que sucede que nosotros tenemos obligatoriamente que exigirle al gobierno que desarrolle una política criminal los motores están asociados a los atracos porque no se puede prohibir que a partir de las seis de la tarde por ejemplo dos personas no anden en un motor y si andan ese es un perfil sospechoso para que lo detengan le voy a poner un ejemplo de república dominicana porque hay miles hay miles en la romana un boxeador que le dicen le decían Tyson saliendo de su gimnasio por su corpulencia saliendo de su gimnasio allá en el centro olímpico de la romana lo atracan para quitarle su celular y lo matan para quitarle su celular la semana pasada pero estuvo relacionado con el caso de la señora que trabajaba en un banco de reconocida marca aquí en república dominicana que en su casa fueron a robarle y ella cae víctima del atracador que la mata ese caso fue muy sonado y se esfumó el caso de Tyson de la romana no recuerdo hay muchísimos casos hay miles el hecho es que no hemos tenido una política de seguridad en ninguno de los gobiernos que hemos pasado y este mismo no ha hecho absolutamente nada en este más que se han disparado todos los índices que hay por más que digan que es percepción entonces creando conciencia no se puede premiar a gente que le le falta el respeto a los mismos ciudadanos veamos el otro video lo que están haciendo usando recursos del estado simplemente de ejemplo usando recursos del estado para beneficiar a candidatos y recientemente estuvo aquí el ministro de educación y el ministro de educación se sentó con los técnicos de educación de aquí de la regional Duarte y le exigió con documento en mano y le entregaron a esos técnicos un formulario donde tienen que llenar con 20 militantes con 20 votantes les requirió también otras instituciones del estado lo están haciendo requiriéndole a sus funcionarios que tienen que llevarle un listado de 20 personas y comprometerse a llevarlo a votar eso es chantaje hay una llamada hay una llamada buenos días buenos días hay una situación en un estado donde no hay un régimen de consecuencias donde no hay una oportuna y temprana percusión al delito porque aquí hay un código que se ajusta a lo que es la percepción de la delincuencia y la corrupción fue hecho para eso en realidad si tú te fijas el régimen de consecuencia y la persecución del delito no puede ser efectiva porque no solamente va a afectar a los delincuentes que están tratando va a afectar también a los funcionarios a los funcionarios entonces fíjate por ejemplo con el caso de los feminicidios esos descarados son capaces mira ese señor mató a su esposa y tenía 15 querellas 15 denuncias por violencia es una muchas gracias muchas gracias Marino mira 73% de los casos feminicidios de los casos de violencia doméstica y esos casos se van en negociaciones a cambio de dinero bueno 73% entonces señores el abuso y el uso de los recursos del estado para beneficiar a oficialistas miren ese video pueden pasar ese video están chantajeando a los empleados públicos a llevar listado están chantajeando a que tienen que tienen que ir que tienen que ir a las marchas caravana y a todas las actividades que hacen que si no van lo cancelan y a los demás altos rangos tienen que llevar tienen que llevar una lista de 20 no pero dejen eso que renuncien óyeme eso es bárbaro le están dando a cada regidor a cada regidor de aquí de San Francisco de Macorri le están dando 100 mil pesos semanalmente el que elige con dinero del pueblo el que y otra cosa elige por paga y otra cosa los estamentos militares son estamentos de defensa son estamentos de atención ciudadana son la policía civil los estamentos militares la armada dominicana es sagrada no se puede mezclar con esto claro y lo están mezclando también ahora para la visita de hoy del candidato oficialista deben de venir 15 de cada demarcación cercana de Nagua de Cotuí de Santiago de diferentes lugares vestidos de civil con suéter y gorra del candidato oficialista y la armada dominicana es sagrada no deben miscuirse en asuntos políticos y mucho menos con esta bajeza se han prestado hasta lo más bajo por la desesperación que tienen como quiera el pueblo dijo ya esto hay que cambiarlo no esto hay que cambiarlo no podemos seguir así usando los recursos del estado para beneficio propio con mucha corrupción y los expedientes arreglados en las altas cortes como es el caso de Zapete el que denuncia entonces ahora lo quieren meter preso así es que estamos y no se inicia y debemos cambiar no se inicia una investigación desde el mundo no de ninguna manera cuando Danilo dijo que actuaría por el rumor público pero que va tenemos una llamada no te rías amado buenos días buenos días cómo están todos qué empiezan a hacer ustedes como comunicadores con esta enfermedad que ha entrado a los otros llevar conciencia al pueblo es lo más que podemos se llama comezolismo mucho más mala que el coronavirus votar votar el comezolismo y era votar votar en contra eso es lo que hay que hacer porque no hay otra forma que no sea el 16 de febrero y en mayo entonces votarle en contra cambiando radicalmente el tema y hace la democracia quiero un minuto el señor que llamó con la preocupación que ha utilizado que es un asunto más privado porque se trata de una sociedad de condominios donde el edificio de 6 de 7 de 4 hacen una comunidad como una junta de vecinos interna pero esta con un valor legal de sociedad hay una llamada vamos a buenos días buenos días buenos días adelante felicitar el nivel de democracia de este programa porque independientemente del tema dirigido políticamente no más que un tema dirigido desde julio el programa fue unidad al pueblo de expresar claro claro dime candidato tú eres el candidato de gonzalo el problema de la inseguridad social es algo que nadie puede darle de lado gobierno todos es una silencia y hay que reconocerlo ahora un hino de campaña es una irresponsabilidad y lo otro yo soy técnico público de educación que es y nosotros hemos tenido inconvenientes con compañeros que se han ido a la fuerza del pueblo aquí en San Francisco Macorís y nadie le ha dicho nada si no hay tentajeado como usted dice a mí nadie me ha dicho en el ministerio de educación que línea política dejamos que tener eso para que estemos claros a ti no te lo van a decir una pregunta a ti no te lo van a decir una pregunta una persona que es técnico vamos a ponerlo fácil eso dale la pregunta la 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 que se pronuncie que no tenga miedo a la la que se pronuncie que ellos lo saben déjame hacer la pregunta la licenciada luzelene plata todavía está en educación no tengo conocimiento ojalá que luzelene que siempre nos ve a la a quien yo le tengo mucho respeto hay que ver si con ella hubo represalias o si todavía está en educación porque ella está nombrada en educación en el gobierno del PLD y ella está en la fuerza del pueblo ahora si ella todavía está ahí entonces no podemos decir que hay una persecución solamente le quitaron bellas artes sin saber y sin avisar Julio Julio, Julio Julio, Julio, Julio estos temas, al asunto de la campaña es un cargoso y a tener propuestas al pueblo dominicano que por eso están en la oposición y ahí te van a quedar la ADP va a hablar y te van a llamar mira, decía yo que el tema de condominio, la sociedad tiene que aprender y la yo creo que describe muy bien lo que dijo Amado la gente no sabe vivir en condominio, yo te sugiero que lo pongamos como tema porque el tiempo que vamos a agotar con ese no nos va a dar, para explicarle a la gente lo que significa un condominio pero en definitiva, todo el que es propietario tiene que pagar ese costo común que es un contrato coja un momento y explíquenle eso a la gente yo lo voy a tomar como tema no será obvio, tengo que retirarme siempre te va temprano está picando mucho está picando mucho el chocolate le toca de nuevo mañana buenos días yo estoy de acuerdo vamos a lo whatsapp hay una llamada hay una llamada ok, vamos a la llamada buenos días se me cayó el dedo muchas gracias repita eso que usted acaba de decir que no lo escuchamos bien aquí la región miren señores yo le voy a hacer una referencia en cuanto al tema del joven que llamó pues señor ellos quizás no lo están haciendo con esos funcionarios grandes porque saben que se van a calentar a la luz pública pero ha visto los empresarios en cuanto a dirigentes pequeños eso es indiscutible aquí ha habido mucha información nosotros la tenemos pero miren eso se da porque cuando cuando Hipólito Mejía llegó a la presidencia cambió el tren completo cuando Leonel Fernández llegó a la presidencia cambió a todo el mundo o sea nosotros no podemos venir ahora a decir hay persecución si usted por ejemplo lo nombró a un partido político y ya usted nos representa lamentablemente lamentablemente si usted nos representa los intereses de ese partido a usted lo va a quitar porque lo pusieron ahí por ese partido político no se dejen chantajear